¡Hola! 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 Esto es Asian Girls y el día de hoy vamos... voy a reaccionar a la canción debut de TXT o Together Tomorrow. Por si no lo saben, que sería extremadamente raro, TXT es el nuevo grupo que Beat Hit debutó, está conformado por cinco chicos, todos de nacionalidad coreana. Y bueno, este creo que es uno de los debuts más esperados de este inicio de año. Entonces, vamos a ver la canción. Bueno, el video oficial salió hace 11 horas, salió en madrugada en el horario de mi país, o sea, México. Sin embargo, yo no lo había visto, todas mis amigas ya lo vieron, pero como siempre yo no lo he visto. He oído reacciones mezcladas diciendo que la canción es muy infantil, pero que la coreografía es genial. Otros que me dicen que ambas cosas son geniales, así que ahora sí, vamos a verlo por mi propia cuenta. El video dura cuatro minutos, que se me hace que es mucho, pero pues, vamos a ver. ¿Ok? Una, dos, tres. Ok. Beat Hit Tan. Vamos a ver. El telégrafo. Ahora, canta bien. Voy a ponerlo dentro, porque no veo. Cantan bien, ¿eh? Este es Juan In Cal. Y él no sé quién sea. Oh, qué lindo. El único que ubico bien es a Juan In Cal y creo que todos lo ubican por el hecho de que su rostro es distinto a los demás. De hecho, hay uno de ellos, pero todavía no ubico a todos por nombre, que me recuerda a Minho, de Shiny. No me sé los nombres, no sé qué ubico a Juan In Cal, pero sé que uno es Taehyun, otro es Sobin, otro es Bogyun, creo. ¿Qué? Oh, están muy lindos. Cantan muy bien. Me está gustando mucho esto. Están muy lindos. Ok. Yo no sé de las que reaccionan mucho las reacciones Por eso casi nunca las hago solas Está increíble la coreografía En eso tenía muchísima razón Y me recuerda No me matan a DNA Pero no la coreografía Como que la emoción Pa, pa, pa Ese paso No sé, me recuerda a DNA Está muy Ok, creo que aquí Darvina Sí Me encantó Ok, no me gusta usar los dentes aquí Ok Me gustó mucho O sea, yo sé que mucha gente dijo Es que la canción es demasiado infantil Y el baile está muy padre Pero yo no creo eso O sea, sí Al debut que estuvimos acostumbrados Al debut de Bantan Soy Ondan Que fue hip hop Fue oscuro Fue muy brusco Por así decirlo Este es un debut totalmente distinto Es a la inversa O sea, es tan Como Beatty Hit lo había dicho Esto es un enfoque totalmente diferente Alguien Me había dicho Que él Porque es un chico Le recordaba esta canción A GOT7 No creo No me recuerdo a GOT7 No estoy bien No sé Es que también O sea, me recuerda a otro grupo Sinceramente Le da aires a otro grupo Pero no me puedo acordar O sea, es que no puedo definir A cuál bien No sé Si puede ser No Ay, se me acaba de ir el nombre Un SF9 No sé Me recuerda Y a un Seventeen O sea, el concepto Como que claro Lindo Eso Me gustó mucho Efectivamente La coreografía está Muy padre Eh Está No está nada sencilla Está complicada Lleva mucha coordinación Que es muy importante Que eso no es fácil De conseguir O sea, digo A diferencia Por ejemplo De un grupo Que es Eventeen Que tiene 13 miembros Son 5 Pero aún así Lograr sincronía En una coreografía Donde usas tanto los brazos Donde usas tanto las piernas Y la expresión facial No es nada sencillo Está Muy padre Sinceramente Me gustó mucho la canción Como es el video El Envif oficial No creo que tenga subtítulos Creo que ya tenía Ah En inglés Pero no los activé Entonces No leí Lo que decía Tengo que leer la letra Pero si me dan Ya saben 33 segundos Y ahorita regreso Con la letra leída Ok Ya leí la letra Y bueno Lo que sí tengo que decir Es que me sorprendió Un poco la letra En el sentido De que es Un poco Comercial Déjenme que me explique Pues es que es muy común Que la primera canción En general Hable De amor No sé si me explico Es muy común O las canciones De que Son muy común Que hablen de amor Y esta No exactamente Habla de eso Pero sí habla de Que tú y yo Ya estamos perfectos Pero Y entonces Se habla de amor O sea Está diciendo De que sí Se está convirtiendo Como en un monstruo Que de hecho Lo de las colas Me recuerda A Naruto Y al Ya no me acuerdo Cómo se llama El Kyuubi Y el De monstruo De dos colas Y bla bla Ya no me acuerdo Cómo se llaman Tanto tiempo Si me han relojado Pero bueno Esa es otra historia Entonces Siento que es comercial Digo Cuando debutó BTS Ya sé que no hay que compararlos Pero los usaré Como ejemplo Lo siento Su concepto fue más Como de Ah voy a hacer Lo que se ve de regal Y aquí es más Como que Vamos al molde De hablar de amor En la primera canción Lo cual No está mal Porque si tomamos en cuenta La mercadotecnia Es muy importante Entonces Sí Estos chicos Son realmente lindos Me encantaron Les digo que No me sé No los ubico El único que ubico Es a Honinkai Y creo que es porque Tiene las facciones Más sobresalientes De todo el grupo Y creo que eso Se debe a que Aparentemente No estoy segura No me maten Su papá Creo que es alemán Y entonces Este Por eso tiene facciones Como mezcladas Pero no estoy segura También lo que Me sorprende Es que aquí Por lo que tengo Entendido Les digo que No he terminado De leer mucho De TXT Es que todos los Miembros Debutaron más chicos Que Van Tan So Yondan Y eso tal vez se debe Puede ser Una idea de mercadotecnia Que Big Hit Los quiere Llevar al estrellato Y tenerlos Durante más tiempo Que lo que ha tenido A Van Tan So Yondan A BTS Es muy importante Decir hablando de esto Que estos chicos Son muy jóvenes Pero que aún así Traen una presión Impresionante Al inicio De sus carreras Como les dije Al inicio del video Creo que este es Uno de los debuts Más esperados De lo que va El año O por lo menos Internacionalmente Porque estamos hablando Que BTS Tiene uno de los Rankings internacionales Más grandes Y por esto mismo Estos chicos Al pertenecer A la misma compañía Tienen las expectativas Para ellos Demasiado altas Cosa que puede estar bien Y que puede estar Súper Súper mal Porque Puede estar bien Por un lado Porque esto puede Motivar a estos chicos A decir Voy a alcanzar más Les puede incluso Ayudar a obtener Una base De un fandom Más estable Muchísimo Más rápido Lo que los BTS O lo que le ha costado A otros grupos Sin embargo También la presión Puede acabar con ellos Muy rápido Todavía no sabemos Realmente sus personalidades Ya vi Que empezaron a salir Como cortos programas Al parecer el rumor De que van a tener Un reality show Donde vamos a ir Aprendiendo sus personalidades La relación en ellos Pero si no tienen Entre ellos Una buena relación O ellos mismos No tienen Un buen control De sus emociones Todo se puede venir Para abajo Porque la presión De un idol A sea famoso O no Ya es grande Imagínate Debutando Con alguien detrás Tan grande Como BTS Debe ser Muchísima presión Entonces Yo diría Espero que BitHit No Lo sobreexplote A los chicos Porque Tienen buenas voces En serio Cantan muy bien O sea Quiero ver si el debut El debut De stage Fue en vivo O no Digo No importaría Si no es en vivo Porque realmente Muchísimos grupos Debutan Con la pista grabada Y pocos Que debutan Cantando En el stage Quiero ver Pero las voces Realmente armonizan Las unas con las otras Digo No sé mucho De canto Compañeros Pero Cantan muy bien Me gustó Están lindos Las tomas Están padres Me gusta que Ahorita el inicio Es como BTS No cambió Ay porque sigo Comparando con BTS Ya Nada BTS Entonces Me gusta Que se vean naturales Yo Siento muy sincera Cuando salieron Los trailers Individuales Por ejemplo El de Honingkai Que es el que más recuerdo No me gustó Para nada El maquillaje Que le pusieron Todavía El de Sobin El de Taehyun Me gustó Que tenía maquillaje Pero no era Tan visible El de Honingkai Se veía muy femenino Eso no me gustó Pero lo que Me parece Este video Este Envy Creo que arreglaron Ese aspecto De que Todos se ven Siguen viendo Masculinos Obviamente Sabemos que traen Maquillaje Que es algo normal Para la industria Del entretenimiento En Corea Pero me gusta Que ellos se ven Bastante naturales No se ven muy Modificados A la hora De De estar en escena Me gustó mucho Pues el Envy En general Las escenas Los efectos Me parece Que está muy completo Muy bien trabajado Todo lo que Es los efectos La edición de sonido Me parece Que está súper bien Y bueno Lo que creo Que queda ahora Es ver la coreografía Que se ve que Les digo Se ve muy padre No es sencilla Definitivamente Que este es un grupo Que debutó muy bien Muy bien formado En todos los aspectos Lo que ahora Estoy pensando No sé si no preste Atención Esperen Creo que no preste Atención Pero hay un rap Si es un rap Debe haber un rap No Digo Normalmente hay raps Pero no sé Por qué Me perdí No sé Me perdí Es tan melódico Es tan melódico No lo había No lo había notado Para ser muy Sencera Pero si tiene rap Creo Si eso se le puede Definir como rap No sé Mucho de esas cosas Solo lo oigo Pero está interesante Me gusta Me gusta mucho la canción Me gustan mucho ellos Me gusta mucho la coreografía Me gustó todo Así que voy a seguir Escuchando ahorita A la hora de la comida Que de hecho Tengo que preparar Y ya son las Las tres Ok Este Voy a oír todo el disco Quiero oír todo el disco Y ver Se oye muy interesante Estos chicos Van a tener una carrera Un año Muy ajetreado Se los apuesto Con toda la presión Que tienen encima Pero esperemos Que puedan Y que hagan algo Algo grande Con Con la gran oportunidad Que tienen Entonces Bueno Esto fue todo Espero que les gustara Este video Reacción Que ya saben Que yo no reacciono tanto Hablo mucho Después de los videos Pero esto es todo Yo soy Kaorili Esto fue Asian Girls Y nos vemos Para la próxima Matane